Música Ela diz não quer não Envolver noutra relação Toda fé que depositou Que hoje sabe que foi em vão Ela diz não quer não Envolver noutra relação Toda fé que depositou Que hoje sabe que foi em vão Que hoje em vão Cago com o farangu que é louco Ninguém é igual que o que é louco Nunca se mande pensar assim Nunca te julgo de por pensar assim De fé nunca crê outra vez tentar Sempre a sofrir me clifica se mastar Yeah, yeah, yeah Cusa de amor se mata dué Pero si ella solo me dice Ella dice que no quiere no Envolviendo nuestra relación Toda fe que te positó Que yo sabe que fue en van Ella dice que no quiere no Envolviendo nuestra relación Toda fe que te positó Que yo sabe que fue en van Cosas de amor se mantan en van Por eso mismo Enfermedia suficio Con palabras buen y meo Acabo comparar con que el otro Conmigo igual con que el otro De verdad nunca cree O tu destenta Por eso mismo que acá cree Ey, shorty o ping es mejor no tentar Passado en pasado no job Y con ser equipos entidad Todo que me cree fue feliz Fui vivo, fui de un colega menés De ser el mejor equipo Passado en el posible Ella dice que no quiere no Ella dice que no quiere no Envolviendo nuestra relación Toda fe que te positó Que yo sabe que fue en van Que fue en van Que fue en van La verdad es que el otro Esquivo Que fue en van